Le propongo hacer un ejercicio en su imaginación. ¿Se imagina presentarse para su primera práctica como miembro del equipo de básquetbol de la prestigiosa Universidad de Los Ángeles? Imagínese estar en el primer año de sus estudios universitarios y como principiante, usted acaba de pasar la prueba y pasa a integrar el equipo. Ahora, el entrenador del equipo es un jugador legendario. Se trata de John Wooden. Él ha llevado a su equipo a cuatro campeonatos seguidos sin perder casi ningún partido. De hecho, si es que usted puede creerlo, él ha logrado que su equipo llegara a siete finales consecutivas. Como estudiante nuevo, usted ha visto la foto de este famoso entrenador en revistas de deportes y sabe que ha ganado más de una vez el premio al entrenador del año. Hasta es posible que sepa que él ganó ese premio unas seis veces. Puede que haya escuchado acerca de su intenso método de enseñanza en poner ladrillo sobre ladrillo, el cual se conoce como la pirámide del éxito. Este método incluye quince bloques que marcarían su trayectoria de entrenador y que sería aplicada por entrenadores en el resto del mundo. Se trata de principios tales como entusiasmo, concentración, trabajo de equipo y lealtad, entre otros. Ahora, regresando a usted, supongamos que está sentado allí en el campo de juego esperando las primeras perlas de instrucción de boca del entrenador. Usted está hipnotizado por esta leyenda del deporte, sus logros, su programa, su éxito. En ese momento, usted está esperando las primeras palabras de este gran entrenador legendario. Quizás no se haya dado cuenta, pero los jugadores con experiencia ya están esbozando una sonrisa hacia los novatos. Ellos saben lo que se avecina. El entrenador entra al gimnasio y se dirige donde usted está y el resto están sentados y comienza con su primer lección. Esa lección es acerca de cómo ponerse las medias. Sí, una lección acerca de cómo ponerse los calcetines. El entrenador no le dice nada en cuanto a los principios de la pirámide, nada acerca del pasado o del presente, nada relacionado con estrategias o siquiera tácticas. Él les muestra un par de medias y luego le demuestra cómo ponérselas de manera que no queden pliegues ni nada. ¿Se imagina eso? Así es como uno debe ponerse las medias, dice el entrenador. Luego, el entrenador le dice a los jugadores que si las medias están mal puestas y no se corrigen, esos pequeños pliegues van a causarle ampollas que no permitirán que usted rinda al ciento por ciento en los momentos claves. Así que uno primero tiene que saber bien cómo ponerse las medias. Así debe aparecer uno en la cancha. Cuando leí eso, no pude hacer otra cosa que estar de acuerdo. Nosotros como creyentes podemos olvidarnos muy fácilmente de los fundamentos de nuestra carrera. Podemos hablar de estrategias y filosofía. Podemos hacer un plan, involucrarnos en un equipo y demás cosas. Mientras nos olvidamos o dejamos de lado los detalles menos vistos que nos ayudarán a correr la carrera. Amigos, lo que las medias eran para ese equipo de básquetbol y su entrenador, lo son los dones espirituales para el cuerpo de Cristo. Cuando usted viene vestido como corresponde para tomar su posición en el ataque del equipo, está bien preparado para jugar bien. A propósito, si usted ha presenciado un partido de básquetbol, se habrá dado cuenta que ninguno de los jugadores se sacó las medias para mostrarlas. Los jugadores tampoco se pusieron a comparar medias entre sí. Ellos simplemente tenían las medias puestas y punto. De la misma manera, nosotros estamos en el proceso de aprender que no debemos comparar nuestros dones con otros jugadores del equipo. No debemos traer atención hacia estos. Nuestros dones simplemente están allí. Permitámonos correr la carrera, honrar a Cristo y avanzar con la misión de la iglesia de evangelizar el mundo. Pero vamos a otro don, el don de exhortación. Ahora, en el estudio de hoy, el apóstol Pablo va a actuar como el entrenador, inspirado por Dios, de la iglesia. Al entrar en la escena de la vida cristiana en Romanos capítulo 12, uno piensa que él nos daría palabras prácticas o sistemas estratégicos. Pero en vez de eso, él nos muestra cómo vestirnos para el partido con dones espirituales. Por si no se acuerda, un don espiritual puede definirse como una habilidad dada por Dios para la cual el creyente puede servir al cuerpo de Cristo con un ministerio efectivo. En el versículo 6, Pablo nos presenta el don de la profecía. En el versículo 7, él dice, Si de servicio en servir. Literalmente, Si el de servir mesas, sirviendo mesas. En nuestro programa de hoy, en el versículo 8, Pablo nos presenta otro don. El que exhorta en la exhortación. Se trata del don de exhortación. Al darle un primer vistazo, esta palabra puede darle la impresión equivocada. Exhortación suena muy fuerte a veces, y a alguien que exhorta debe ser alguien que le da clase a otro o que lo reta. A veces pensamos esto. El don de exhortación suena como si fuera el don de reprensión. En realidad, la palabra griega para exhortación es una palabra compuesta. Es decir, es el resultado de dos términos juntos. Para, que significa junto a, y la palabra kaleu, que es el verbo llamar. Cuando uno junta estos dos términos, el resultado de la palabra es para kaleu, que significa juntarse o ir junto a alguien para hablarle. No es de sorprenderse entonces el ver la traducción latina de esta palabra, advocatus, que se empleaba en otras épocas para hablar de un abogado. Esta palabra nos da la idea de alguien que se acerca a otra persona y habla en su lugar. También incluye la idea del consejo, o sea, dar consejo para ayudar a alguien. De cierta manera, este don es muy parecido a la tarea del entrenador, ya que el que exhorta es la persona que le recuerda. No se olvide de ponerse las medias. Si uno se fija a lo largo de toda la Biblia, en la aparición de la palabra para kaleu, o para klesis, comprenderá rápidamente que cuando Pablo habla del don de exhortación, él se refiere a alguien que da ánimo a otra persona, alguien que ayuda a otros a ver la verdad de la Escritura, alguien que exhorta al creyente para perseverar en las pruebas, alguien que da un sabio consejo, alguien que motiva a otros a seguir adelante, o alguien que conforta y ofrece esperanza, cosa que a su vez produce acción. Este don va más allá de alguien que viene y le da una palmada en la espalda y le dice sin sentimiento alguno, buena suerte. No, este don va mucho más allá. En Romanos capítulo 12, versículo 8, donde Pablo escribe de este don particular, uno podría amplificar el texto y parafrasearlo de esta manera, que la persona que tenga el don de exhortación, que se ponga junto al hermano que lo necesita y lo ayude. Es como el padre o la madre que corre junto a su hijo mientras éste aprende a andar en bicicleta. Uno corre junto al niño mientras éste pedalea agarrando la bicicleta firmemente del asiento y luego largándola, pero sin dejar de estar atento al niño y él sigue pedaleando. Bien puede hacerlo, muy bien, vamos adelante, y de esa manera él va aprendiendo. Por ejemplo, la persona con el don de profecía va a decir, llegará el día en que se va a inventar la bicicleta y debes aprender a usarla. El que tiene el don de ayuda va a armar bicicletas una vez que se inventaron y luego va a hacer una entrega especial a la iglesia. El que tiene el don de enseñanza va a hacer una reunión y le va a explicar a todos los principios de movimiento, velocidad y balance. El que tiene el don de dar va a asegurarse de que todos tengan su bicicleta, inclusive, si esto significa que debe regalar la suya. Y el que tiene el don de misericordia va a llegar bien temprano y va a poner un puesto de ayuda preparado con vendas y alcohol. La persona con el don de exhortación va a ir uno por uno animando a los presentes a andar en las bicicletas. El exhortador sería el que lo sienta en la bicicleta y le dice comience a pedalear yo estoy a su lado vamos usted puede hacerlo no pare siga adelante. El don de exhortación es un ministerio de presencia. No debe ser una sorpresa el descubrir que esta palabra traducida también como exhortador es la misma palabra empleada por el Señor Jesucristo para identificar al Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio de Juan los discípulos se encontraban atemorizados con pánico. Jesús les había dicho que los dejaría. Ellos estaban confundidos dolidos inseguros y frágiles. Su líder comenzó a usar un vocabulario más claro para hacerles saber que iba a morir. Ahora en el aposento alto Jesús les dice que sería negado por Pedro traicionado por otro separado de ellos y se haría memoria de él con el pan y el vino. Los discípulos entran en pánico. En San Juan capítulo 13 versículo 36 leemos Le dijo Simón Pedro Señor ¿A dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy no me podéis seguir ahora mas me seguirás después. Versículo 37 dice Le dijo Pedro Señor ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Luego en el capítulo 14 versículo 5 dice Le dijo Tomás Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Con temor como un niño tan tiernos en su fe los discípulos respondieron de la misma manera como lo hubiéramos hecho nosotros. muchas veces pasamos por alto esto porque nosotros ya sabemos cómo siguió la historia. Imagínese por un momento que esta noche le dice a sus hijos Miren papá y mamá tienen que salir de viaje y no van a estar en casa. No les podemos decir por cuánto tiempo vamos a estar ausentes o cuándo vamos a regresar o dónde vamos a ir pero los tenemos que dejar esta noche. ¿Qué? No se vayan no nos pueden dejar solos dirán los hijos Esa es exactamente la respuesta de los discípulos Entonces Jesús agrega en San Juan 14 16 No se preocupen no se quedarán solos cuando ascienda al cielo yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre El Padre enviará otro Consolador o Ayudador en otras versiones Esa palabra Paracletos o sea un exhortador animador consolador ayudador defensor y abogado va a estar con ustedes La persona en el cuerpo de Cristo que tiene el don de exhortación necesita desarrollar un entendimiento del rol bíblico del Espíritu Santo porque va a estar imitando por decirlo así el ministerio del Espíritu Santo usted pensará puede que yo tenga este don pero puede darme un poco más de información algunas pistas más afortunadamente la palabra de Dios nunca nos pide que hagamos algo sin darnos un ejemplo de carne y hueso en general uno ve esto alrededor cuando viene a la reunión cada domingo en Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 se nos manda a estimularnos al amor y a las buenas obras al ver que el día aquel se acerca en otras palabras todos deberíamos estar involucrados en el ministerio de exhortarnos los unos a los otros en cada oportunidad que tengamos para seguir pedaleando y a propósito se puso bien las medias recuerde hay que prevenir las ampollas y los callos así que vístase de la manera apropiada y aliméntese con la palabra de Dios todos estábamos involucrados en esto cuando con mi familia nos mudamos a la casa en la que vivimos ahora no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo el techo tenía goteras y descubrimos que varios de los parantes de madera estaban podridos la calefacción no funcionaba y el piso de mi habitación estaba en muy mal estado de no ser por un hermano de nuestra iglesia que era albañil nos hubiéramos quedado sin un peso la casa tenía un hogar de ladrillos que nosotros renovamos y junto a la chimenea lo modificamos con un revestimiento de piedra todo esto antes de encontrarnos con más problemas el primer invierno que pasamos en esta casa fue cruel recién allí nos enteramos que la calefacción no funcionaba y comenzamos a usar el hogar de madera continuamente no hay nada como el fuego de leña para calentar la casa ahora para los que están acostumbrados a usar el hogar de leña sabrán de la importancia de tener una pieza de hierro a mano con este uno puede mover los trozos de madera de vez en cuando cuando el fuego se está ahogando y al hacerlo ¿qué pasa? la llama se está avivando así es el ministerio de la exhortación esa es la estrategia de nuestra asamblea el exhortarnos los unos a los otros y allí el fuego se aviva en la iglesia de Cristo debo decirle que para mí no hay nada más efectivo para avivar el fuego en la asamblea que el ministerio de la música tenemos cerca de 70 jóvenes en el coro de la iglesia yo siempre antes de la predicación me siento donde están los trompetistas y me encanta sentarme allí Kenneth Gangl un ex profesor del seminario de Dallas me dejó pensando al decir que no existe un don de la música hablando de los dones espirituales sin embargo Dios manda a la iglesia a cantar en Efesios 5 19 el cantar y hacer melodías con armonía e instrumentación tal como leemos en el libro de los salmos hace que la teología penetre en la congregación la iglesia es exhortada literalmente a transmitir por este medio de la música las grandes verdades de la gracia de Dios su poder y amor y vivir para él todo esto tenemos que transmitir a través de la música el doctor Gangl también dijo que el hacer música es una manera de ejercitar el don de exhortación quiere usted desafiar a una persona a vivir para Cristo quiere proveer gozo a los que están tristes júntese con otros exhortadores que cantan y tocan instrumentos al glorificar juntos al Señor entonces hablando en términos generales vemos al ministerio de la exhortación por todas partes es en la asamblea cuando los hermanos están juntos cuando el don de exhortación encuentra su máxima expresión para ser más específicos tenemos el ministerio del Espíritu Santo que nos anima redargulle motiva e instruye por medio del ministerio de la palabra de Dios más específico aún es el ministerio de individuos que nos ayudan personalmente en nuestra vida cristiana estos son la encarnación por decirlo así del ministerio del Espíritu Santo este era el ministerio de Pablo y Bernabé tal como lo vemos en Hechos capítulo 14 versículos 21 al 22 allí leemos y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios eso me encanta allí podemos ver perfectamente el mensaje de un exhortador es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios las dos partes del mensaje de un exhortador de este modelo de exhortación podemos observar fácilmente dos partes en el mensaje del exhortador por favor permítame dárselas en primer lugar realismo la primer parte del mensaje de un exhortador es realismo los discípulos de Cristo ustedes van a tener pruebas y tribulaciones asegúrense que tienen bien puestas las medias porque la vida cristiana es una carrera la carrera de su vida a propósito a las personas con el don de exhortación no les gusta la falsa piedad son las últimas personas que le pueden decir bueno Dios lo va a bendecir no cuando lo que se necesita es una dosis de realismo pero los que tienen el don de exhortación van directo al grano al exhortador no le gusta perder el tiempo tal como lo vemos en Juan el Bautista que exhortó a la nación entera su mensaje era simple y decía son todos unos hipócritas y necesitan arrepentirse yo fui a una escuela cristiana desde chico en realidad fui a la misma escuela desde jardín de infantes hasta que terminé mis estudios y cuando estaba en el último año trabajé para la escuela para poder de esa manera ayudar a mis padres con la cuota en esa etapa de mi vida estaba luchando mucho con la hipocresía por fuera para muchos era el hijo de un misionero que se portaba bien sin embargo yo me juntaba con algunos muchachos que no tenían buena conducta un día estaba limpiando el piso del gimnasio y una vez terminada las clases estaba solo allí limpiando ese edificio grande y de repente se abrió una de las puertas el administrador de la escuela el señor Garrick que era un hombre corpulento y de pelo canoso entró y se dirigió hacia donde yo estaba sin decir ni una sola palabra yo dejé de hacer lo que estaba haciendo hasta el día de hoy recuerdo sus palabras él me miró y me dijo yo sé que nunca te sorprendieron haciendo algo malo pero yo sé yo sé quién eres a mí no me engañas luego se dio vuelta y se fue fue como si me hubiera visitado Juan el Bautista Dios utilizó esa confrontación y otras más para traerme al punto en que le entregué mi vida a Cristo el señor Garrick tenía el don de exhortación alguien que ejerce el don de exhortación va a persuadir al creyente a dejar sus hábitos pecaminosos o mala conducta también aquel que tiene el don de exhortación reprende a la iglesia para que obedezca a la palabra de Dios también va a consolar a sus hermanos en Cristo que están sufriendo va a animar al creyente débil que necesita hacer un compromiso con Dios va a escribir una nota o hacer un llamado telefónico a alguien que está deprimido o triste el que tiene el don de exhortación va a inspirar a sus hermanos a que confíen en Dios en sus decisiones también va a desafiar el status quo en una conversación con un creyente carnal también aquel que tiene el don de exhortación va a reprender a un creyente que necesite ser confrontado con su pecado el mensaje de exhortación modelado por Pablo y Bernabé es un mensaje de realismo pero hay una segunda parte de este mensaje es un mensaje de esperanza la segunda parte de este mensaje del exhortador es la esperanza fíjese nuevamente en Hechos capítulo 14 versículo 22 por favor vaya a su Biblia busque Hechos capítulo 14 allí en el versículo 22 dice la Biblia es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios si usted encontrará dificultades y dolor así es la vida cristiana pero estamos en camino al glorioso reino de Dios y no se olvide de esto Dios vive y usted puede confiar en Él y su reino no es un espejismo está a la distancia pero es real y hacia allí vamos cada uno de nosotros así que busque un buen par de medias y póngaselas bien son la base invisible de la manera en que usted piensa y vive por el poder del Espíritu Santo de Dios luego métase en el partido usted es necesario en el cuerpo de Cristo espero que lo entienda muy bien y comience a trabajar y a servir al Señor con cada uno de sus dones que así sea que así sea que así sea